¡Bienvenido! ¡Arriba Lula Park! La cuchara me está de aplauso para el abuelo. Te peñaste. ¡Bienvenido! ¡Tac de camisa! ¿Quién sos? ¡Está muy lindo también! Muchas gracias, Frank, por invitarme. Es una gran composición. Es como un regalo. Mirá toda la gente que te ama. ¡Qué lindo! ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos para cantar? Estamos felices y emocionados de compartir con vos este luna que está repleto para vos. ¡Arriba Lula Park! ¡Arriba Lula Park! ¡No! Tal vez llora, ya que nos alcanza Tal vez solo hay, quedo en la distancia Miedo que nos hace de ti sentir No voy a hablar de lo que has vivido Solo pedir, quédate contigo Sé que para ti no es fácil No voy a hablar de lo que has vivido No voy a hablar de lo que has vivido Te pido que en mis ojos creas Que para ti no hay nada más Que solo quiero que tú quieras Cree en mí, cree en mí, cree en mí No voy a hablar de lo que has vivido No voy a hablar de lo que has vivido No voy a hablar de lo que has vivido No voy a hablar de lo que has vivido No voy a hablar de lo que has vivido No voy a hablar de lo que has vivido No voy a hablar de lo que has vivido Pierdí, pierdí, pierdí Ahora sé lo que es amar Solo miedo de mostrarte lo Tal vez no hay que tenerlo todo Te pido que mis ojos crean Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que te quieras De ti, de ti, de ti Si el sentido de mis ojos crean Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que te quieras De ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti Muchas gracias, Lali Una de más Sos un exponente de nuestra música en este tiempo Tenés un público que te adora Por tu carisma, por tu talento Y por tu disciplina Con la música y con el arte Gracias a todo tu equipo A todo lo que trabaja con vos Gracias, y gracias a tu generosidad Por invitarme a este luna Lali, todo tuyo, te lo agradeces Todo Gracias ¿Sabes que no hay un tema tuyo Que no hay difícil Y de hacer eso la aguas Qué honor que tengo De cantar un tema Con Lali De mi último disco Que se llama Feliz ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!